por primera vez en sus 49 años de vida parroquial piedras tiene servicio de agua potable otra obra del gobierno municipal de piñas dirigido por el alcalde jose cueva gonzález y financiada con ayuda del plan binacional y del banco del estado en la inauguración de la planta de tratamiento tendido de redes y acometidas domiciliarias del servicio de agua potable cumplida el miércoles 12 de junio estuvieron la ingeniera paola inga aguirre directora del plan binacional y la doctora lorena costas aramillo gerente de la sucursal fronteriza sur del banco del estado las principales autoridades provinciales y cantonales así como la población beneficiada las principales de ambas instituciones de desarrollo recibieron sendas placas de reconocimiento de parte de la comunidad e intervinieron en el acto resaltando la labor cumplida por el gobierno nacional así como por el gobierno municipal de piñas en acción coordinada con el gobierno parroquial y con todos los sectores beneficiados el alcalde en su discurso agradeció el gobierno nacional liderado por el economista rafael correa delgado al prefecto mongómery sánchez reyes a las principales del plan binacional y del banco del estado así como los distintos ministerios e instituciones que vienen ayudando al gobierno municipal de piñas para atender poco a poco los requerimientos colectivos y dijo que el servicio de agua potable para piedras era una obra trascendental dijo que al entregar el servicio de agua que por primera vez tiene la parroquia piedras sentía profunda satisfacción y era la continuación de otras que como el parque recreacional y el colector de aguas lluvias de hormigón armado de cerca de 100 metros en el sitio el carmen la construcción del malecón la regeneración de la caseta histórica donde se vendían los boletos del servicio del ferrocarril esto último realizado con ayuda del ministerio de turismo representado a nivel regional por paul moreno en coordinación con el gobierno parroquial entre otras dan cuenta que existe preocupación de buscar solución a las más sentidas aspiraciones de todos destacó que con ayuda del plan binacional y del banco del estado también se vienen haciendo varias obras en piñas incluyendo el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable de piñas grandes que incluye seis hidrociclones y el tendido de cuatro kilómetros de tubería nueva desde dicho lugar hasta los tanques de reserva en la ciudadela 28 de mayo obra financiada con el 75 por ciento de un crédito no reembolsable de parte de la primera institución nombrada y la contraparte municipal por el banco del estado el banco del estado también está ayudando con un crédito no reembolsable del 75 por ciento y con un préstamo para la contraparte municipal para que se estén construyendo ocho importantes obras emergentes en piñas y en el sector rural como parte del programa para superar los estragos originados por la pasada estación invernal dicha institución estatal también dio un préstamo para la liquidación de ocho obreros municipales que se acogieron a la jubilación y están en trámites otros proyectos por su parte el presidente de la junta parroquial de piedras richard tapia león en su intervención tuvo las mejores expresiones para la labor conjunta con el alcalde jose cueva gonzález y el gobierno municipal y resaltó el interés de seguir trabajando a favor de su comunidad con el apoyo de la presente administración y de los organismos del estado en el acto inaugural estuvieron presentes a parte del alcalde y los funcionarios del plan binacional y del banco del estado la representante del prefecto señora teresa rodas cuenca la vicealcaldesa ingeniera teresa fejo jaramillo los concejales licenciados norma moreno franco sambrano doctor franklin ingles la jefa política yumalia gila león la reina de piñas carina pardo la reina de piedras yanine fajardo entre otros no 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 no